Muy buenas chavalingos, aquí SuperGunzados1 y estamos en el tercer video de Evita el Inferno, vamos a continuar con la okera que nos gusta a todos y bueno creo que en este punto del juego ya empiezan a pasar cosas, ya lo veremos vamos para allá, vamos a empezar el tercer catálogo chicos, recordad que habíamos aumentado el buzón, vamos a ver qué hay por aquí, Gastro Hipster vale, esto mola mucho también, tenemos por aquí una cuchara de palo compramos, Marshmallows, Marshmallows, no es mellows, no tengo ni idea cucho de hielo, uff, esto congela cosas, es difícil quemarlas, bueno, vamos a ver qué pasa por ahí, ahora deberían aparecer como unas arañas helicópteros raras por ahí ver, veremos, vale, y deberíamos empezar a comprar aquí cositas para los marcos de oro, pero bueno, ya lo iremos haciendo poco a poco, vale vaya, ya empezamos con el lore, diablos, vamos a quemar esto bueno, sin más, no, vamos a quemar la cuchara, vamos a ver esto, esto creo que está vivo, sí, estaba, y se murió, vale, vamos a ver el lore, uy, si es canetito delante de tu chimenea, ¿sabes lo que es todavía más ojedor con fuego que pitante? un abrazo, mmmm, 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 esta mujer, niki, 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 tal junto vale para un abrazo gratis, nunca se sabe cuándo te puede hacer falta un abrazo, mmmm, con amor, mis nancy, tomorrow carporize, mmmm, vale, vale para un abrazo, este vale, si lo que dejamos hasta el final del juego, nada, nos da un abrazo, tampoco tal, así que no sé si quemarlo o dejarlo, la verdad, mmmm, no lo sé, creo que lo vamos a, de momento lo vamos a dejar, si veo que me agobia mucho, pues lo quitamos y ya está, tampoco pasa nada, SINGEI, SINGEI, nos ha roto ese, vale, por dios, vale, bien, un sello, sello inclusivo, quémate, hombre, vale, salen moscas, oh, dios mío, vale, el globo, ¿quién no quiere echarse uno a la boca? eh, terrible, porcelana, creo que era un combo con esto, vamos a ver, estos mueran mucho, estos cambian de color las llamas, están muy chulos, SINGEI, mosca, también se tiene que morir, muérase nomás, muérase, y esto si hacemos hace SINGEI, ala, ya no hay pez globo, chicos, ¿pez globo dónde?, ¿en qué país había pez globo?, cuesta mucho esto, ¿no?, 15 diablos, pues quedamos la, no, 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 gracias araña, ah, vaya, el lore, hola vecino, ¿sigues ahí?, estás leyendo todas mis cartas con mucha atención, ¿verdad?, sí, la verdad que sí, estamos leyendo todo, pero además de verdad, no nos estabas pasando del piso para quemarlas, ¿verdad?, cualquier día podría decir algo muy, muy importante, Vosdata, he pedido una cosa para ti, ¿estás listo?, llega hoy, chimene abajo, oh, esto mola mucho, atentos, nos ha comprado unas cortinas ignifugas, porque si no me vas a decir a mí como se queman, están muy chulas, eh, creo que va a ser en el siguiente vídeo, ¿no?, en este, cuando va a pasar algo, ¿vale?, ya veremos, a ver si era este combo, si, perfecto, me acordaba, ni siquiera lo he mirado, literalmente me acordaba, porque vi los objetos y dije, ajá, ¿te gustan tus cortinas nuevas?, la verdad que sí, son tan bonitas, dan mucha sensación de hogar, sí, y no te preocupes, salen ignifugas, sí, eso ya lo habíamos dado, besos, azucarilla, que maja, vamos a comprar más cereal, sushi rebajado, refresco futuro, vale, es terminador, esto creo que era para cosas arañas, es el primer catálogo, me parece, para conseguir un combo, no lo sé, vamos a probar esto, mirad, el azul, ¿veis?, cambia las llamas, es súper chulo, y el rojo, las pulver rojas, vola mucho, y el verde, verde, está muy guapo eso, es, me gusta mucho eso de que, de que haya cosas así, y el siguiente catálogo os va a gustar mucho, porque es de, bueno, ya lo veremos, no os voy a hacer spoiler tampoco, cereal, eh, había un combo, vamos a mirar los combos, ya que estamos, pez gato, vale, si es fácil de hacerlo, ya literalmente la imagen está arriba del todo, oso desastroso, ok, cereales, no, 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 perdón, 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 creo que era con eso, buenos días, café ferapé, vale, buenos días con el café y el despertador, supongo, vale, tú llegarás ahora, pero que era así, no sé por qué, sí, perfecto, ya me dije que después los combos ya van a ser más difíciles, de hecho, hay unos que acabo de leer ahora y que no sé cómo diablos conseguir, pero nos juzgamos, vale, esto que lo explotaba, sí, vamos a quemarlo todo, que arda, fire, perfecto, vamos a comprar el estrenador, vamos a comprar el cafecito y ya que estamos, por qué, por qué, por qué no, hay algo más, café ferapé, el café ferapé no es un, es que no tengo ni idea de lo que es, la verdad, no, no soy experto en cafés tampoco, pero creo que, si me permitís, voy a buscarlo, un segundito, creo que puede ser café como, como, bueno, voy a hacer frío, lo que pasa que no sé si es eso del todo, vamos a probar a comprar el hielo, vale, chicos, si me equivoco, pues ya me matáis, si queréis, no, no hay problema, vamos allá, el despertador, ahora, pensaba que era una araña de helicóptero de esas que vale por ahí, sí, 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 sigue pasando el tiempo, si lo doy a pausa, sí, mola, ahora han hecho eso de que a lo mejor no pone estar, bueno, los terminados van a empezar a lanzar cosas, un cafecito, vamos a probar, he hecho dos combos, vale, sí, estaba, estaba, estaba acertado, perfecto, nice, tira para arriba, vale, a ver qué más hay por aquí, Conejo de Pascua, dieta líquida, comida saltona, el de comida saltona creo que es con las comidas que están vivas, veremos ahora, vale, huevín, huevín, vale, ya sabemos que el conejo de Pascua es ese, condimento misterioso, ajá, realmente, había algo de huevos, cabría experimentar, creo que sí, el caviar, creo que es con los huevos de langosta y con algo más, ya veremos, es un lanzallamas esto, pero no creo que sea el combo ese, no, ya lo hicimos, el combo aquel, vale, esto tarda más en llegar, vamos a ver si pillamos, sin que hay, gracias, hay una carta por ahí, no puedo pedir más, ah, me pide que le envíe algo, creo que es el exterminador de encima justo, un bicho, oye, por qué no le mandas, si te gusta como están rompiendo trastos al fondo, mandame un exterminador vale gracia, no hace falta que lo pidas así, azucarilla, eh, no creo que sea lo para tan rápido, Bien Vamos a dejarlo perdiendo porque se nos tarda 5 años en llegar Ok SINGE Vale El bicho este, el paliativo Contra la crisis de los 40 creo que era SINGE Vale, y el condimento misterioso SINGE Uy, lo reto sin querer Lo ha dejado todo lleno de hueas Vale Huevos de langosta Vale, esto es para el caviar Que puede ser con el caviar Será... Esto No tengo ni idea la verdad, no creo que... Podríamos probar Uy, no, no tan O la carta Vale, que llegue el exterminador, lo enviamos Vale, gracias De una Vale, algo mas Perfecto Pez gato, cuanto costara el gato Uy, ya se empieza a ver de que va a haber el siguiente catálogo Eh, mola mucho, es mi favorito Eh, gato 35 monedas, ok Un gato cajitas Lore Mientras que llega esto y no pues Gracias por el exterminador, es perfecto Esta lista el exterminador A por el bicho No pues Está rato Que quisiere No que quisiere Y hay un sello Llegados Mois Que quisiere Uy, que quisiere Tienen un asunto De una De una Que quisiere Tienen un asunto Tienen un asunto ¡Muak! Oh, ha puesto un huevo. Para ti. Un besito cariñoso. ¿Qué? ¿Singei? Pues ya no hay huevo. No hay huevo, que maldito. Estaba pensando que a lo mejor el cabello experimental podría ser con algo de una cuchara o algo. Es que no sé, la verdad. Impuestos a pedir. Ponemos un poquito de todo, a ver si... Que si, que hay que comprar eso, ya lo sé, hombre. ¡Paciencia! La chisama. ¿Algo que tenga que ver con el cabello por aquí? Yo creo que no, sinceramente. No creo. No creo, pero si nos ponemos xx, pues... ¡Vente ya, hombre! A ver, cuchara. Y voy a botar a Aña. Vamos a ver. Ah, pues mira, será la azaraña. Más. Maravilloso. Vale. Vale, comida saltona. Esto también es comida saltona, si no me equivoco. Y esto también. Ok. 50, 20, 10. Y esto también, por qué no. Ok. Superlicuadora. Bueno, esto va a tardar en llegar, pero... Estos son 100, vamos a esperar un poco. Claro, es que esto nos quita un poco un espacio. Pero, eh, bueno, es... Vamos a dejarlo. ¿Por qué no? De momento lo dejamos. A ver. Vale. Dieta líquida. De beber, supongo, solo pez asesino. Pez gato. Y oso desastroso. Pez gato. O sea, pez gato sí, pero pez asesino. ¿No? Mmm, no tengo ni idea. Bueno, dejaremos al pez y lo quemaremos con un montón de cosas, supongo. A ver si hay suerte. Y si no, pues todo el mundo a bailar. Vale. Vamos a hacer que esto llegue antes, porque a este paso nos van a sobrar los boletos. Vamos a quemarlo todo. Vale, bien. Me acordaba, las pesadas eran saltones. ¿Veis? Nos han dado cuatro tickets. Hemos perdido solo dos. Hemos ganado dos, de hecho. Vale. Eh... Se salió todo lo toquito de las pilas. Ok. El gato lo podemos pedir. Bien. Pero sin poder quemarlo, no vamos a llegar a ninguna parte. Cinco tickets por dos minutos, eh. Poco se habla. Hay que tener un poquito de paciencia aquí, eso está bien. ¡Más lore! Ah, esto es para quemar cosas. ¡Singay! 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 Tú también vas a morir. Lore. Informe meteorológico de última hora. El pronóstico anuncia... ¡Wiii! Vientos con... Humos con posibilidad de... Fuertes... Precipitaciones nasales. Grandes chimeneas... Voy a hacer columnas de humo hasta donde alcanzo la vista. ¡Ho! ¡Ho! De seguro meteorológico, lo de siempre. La columnas de humo, sobre la nueva ciudad... El hombre del tiempo. Maravilloso. Tengo ganas de que pase lo que tiene que pasar en el siguiente catálogo. Pero es que a la vez... A la vez no. Me da... Uff... Ya veréis... Ya veréis... Eh... Ah, claro, falta el pez. Nos falta una pieza. A ver... Asesino. ¿Algo se llamará asesino de por aquí? Eh... Es que no lo sé. Es que yo supondré que es algo de esto, pero no... No tengo ni idea. Asesino. En plan... De matar cosas, ¿no? Pero... ¿Será por el exterminador? Lo dudo en grandes cantidades, eh. Pero bueno... Eh... No sé, chicos. No tengo ni idea. Supondré que sí. Como siempre, no sé cuánto llamamos de vídeo. Debería ponerme un querómetro. No estaría mal, la verdad. Pero... Pero bueno. Vale, vamos a ir haciendo el cómodo del pez. Esto se queda flotando ahí, ¿verdad? Sí. Vale. No tengo tiempo para ti. ¡Una pompa! No puede flotar. Vale, por eso. Bueno, esto aquí pinta menos que yo que sé. Esto se queda flotando ahí, ¿verdad? Vale. Vamos a esperar. Venga. Que cuando llegue el siguiente vídeo, los siguientes, ya las cosas más de todas más se llegan. Y vamos a cagarnos en todo. Esto aquí. Vale. Vale. No lo he exterminado, pero bueno. Ay, no. Esto lo odio porque ahora empiezo yo a ver y cuesta mucho que se queme. Diablos. ¡Rómpete! Vale. Ha cumplido su misión. Vale. ¡Sigue ahí! ¿Quedan combos para esto? No, ya se puede comprar. Pues vamos a comprar un par de cosas entre que hacemos combos y poco más. Oso desastroso. Dieta líquida. Bueno, dieta líquida supongo que será... Esto, en plan, será... No tengo mucho dinero, eh. ¿No falta alguien por darme dinero? Supongo que el detestor del... Ah, eh. La cara está iluminada. Alguien me ha enviado un WhatsApp. Diablos. Que mal timing. Estoy un poquito ocupado. Me cachis la más. Ya está. Eso pasa por no dejar el teléfono en silencio. ¿Ves como soy idiota? Vale. Uy, ahora sí que tenemos dinero, eh. Pues nada. Bebida. Bebida. Eh, bebida. Bebida. Eh, bueno. Esto... Bebida tampoco tal, pero bebida. ¿Habrá algo de beber por aquí? No. Asesino. Sigo pensando, eh. A ver. Yo sospecho que es... Obviamente el pez... Ay, perdón. Me he emocionado. Me he emocionado, pero de verdad encima. No es ninguna broma. A ver. Vamos a quemar Izo. Vamos a quemar Izo. Vamos a quemar Izo. Izo da Izo. He dicho Izo. Ok. Bebidingas. Mmm. Si bien saben. Se quedarán quietas arriba. Oh, Dios mío. Hemos conseguido lo imposible. Un sello. Vale. Al lado. Al lado. Y ahora llega el momento que todos estamos esperando. ¡Singey! Vale, bien. El condinamiento es ahora va, pero bueno. Vale, pues... Solo falta el del pez asesino. Ah, no. Y el doroso desastroso. Creo que ese es con el homenaje. Y el fredo. Vale. Pero ahora, el pez... Con algo asesino. Es que, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No tengo ni idea. A ver, el conejo... La verdad es que... Da bastante mal rollo. Pero no creo que sea eso. En plan... Bueno, pues vamos a tener aquí el primer combo que nosamos cualísticos. Vamos a probar un par de cosas, pero lo dudo mucho. ¿Te damos al pez? No me lo puedo creer. He quemado el sello. Bueno. Cuando lleguemos a final del juego vais a ver para qué sería, ¿vale? No me juzguéis. No me lo puedo creer. Hay que ser idiota. Vale, bien. Era eso. Nice. Pues ahora... Asesino. Tú puedes ser asesino. Bueno. Yo suponía que también... Bueno, esta es potana me aparece. Pero bueno. Supongo que tú también. Puede que tú también. No cabe más gente. Ok. Hay que comprar cosas. Juntar. Y si suena la campana, chicos. Suena la campana. A veces la vida es así. A ver. Que amados todos que no quiero incidentes. Porfa, gracias. No quiero que nadie se muera antes de tiempo. Voy a pegar otra cosa más. Bueno. Si tenemos un espacio más, ¿no? Ay. Qué mal me sale todo. De verdad. Qué asco. Es que aquí es así. No creo que no hay nada. En plan. No tiene pinta de que sea algo de eso. Ok. No sé. Supongo que a lo mejor esto también. Es que no lo tengo ni idea. Esto también. No. No puedo más. Ya habrá llegado paquetes, supongo. Sí. Hola. Me gustaría que no explotases. Gracias. Es que esto lo va a contaminar todo. Tú ahí. Tú calvo. No sé. ¿Será con la bomba? Es que no creo. Ya he puesto a pedir. Es que no sé. No sé. Yo también supongo. Asesino. No creo que sea con el sushi, ¿no? No tengo ni idea. No sé. Hay un montón de cosas en pantalla. Estoy seguro. Estoy pa' ahí. Me da mucho llegar. No hay problema. Encima justo se cambió para que solo valiese uno. Con mucho cuidado. Be careful. Be careful. Be careful. The dog. Bueno, chicos. A rezar. Ah, era con el sushi. No me lo creo. Literalmente era con el último que decidí comprar. Por si acaso. Pues creo que ya tenemos todos los combos, ¿no? No me lo puedo creer. Los tenemos todos. Bien. Nos falta mucho, en realidad, eh. Flipa. Son 99 y tenemos... Tenemos el 25% un poco más. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo. Vamos a comprar en el siguiente capítulo... ¿Cuánto cuesta el siguiente catálogo, por cierto? 150. Podríamos pillar un nuevo espacio, pero como... Si lo compramos va a haber líos. Vamos a comprar esto para despedir el vídeo. Ya que estamos. Ya que hemos dicho tal, pues lo pillamos. No quiero tener que hacerlo de farmear monedas comprando cosas baratas, comprando de uno en uno. Bueno, cuanto más tengamos mejor, porque así más rápido avanzamos y más dinero conseguimos. Y menos tardamos, que es lo importante. Llega ya, hombre. Perfecto. Bueno, vamos a quemar ahí primero lo que surja, yo que sé. Primero esto y después el verde. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Bastante variado, la verdad. Hemos hecho combos que yo creo que son un poquito tal, dificilitos. Seguramente habrá gente que lo ha hecho la primera, pero oye, no juzgamos. En el siguiente episodio sí que se vienen cositas, porque creo que empiezan a pasar cosas. En plan... De lore. Pero ya iremos viendo. Ya se ha acabado el efecto. Que caca. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.